¡Maldito! Que su cliente era más un marihuanero de la barriada que un islamista Un mes después de su arresto, Vincent Olivier le dijo al periódico francés Libre Région Él fuma, toma, no tiene barba y tiene relaciones con su novia antes de casarse Pero en el juicio, un retrato diferente de un joven bajo la influencia de un predicador musulmán de una mezquita en París Según el periódico francés Le Monde, el entrenamiento básico para su yihad consistía en salir a trotar al parque Y aprender todos los trucos para usar un rifle Kalashnikov de un hombre que conoció en la mezquita En su juicio le dijo al juez que su motivación había sido el maltrato de detenidos en la prisión iraquí de Abu Ghraib Por militares estadounidenses, cuando los estadounidenses posaron en fotos con detenidos en posiciones comprometedoras En 2008, Sheriff Kwasi fue encontrado culpable y condenado Pero Bloomberg TV reportó que después del juicio no fue a prisión La mitad de su pena de tres años fue suspendida y el resto fue el tiempo que pasó detenido antes del juicio Dos años después, en 2010, lo acusaron con relación a un complot frustrado para ayudar a un islamista argelino a escaparse de la prisión El sujeto que había puesto una bomba en una estación de tren en 1995 Pero según Le Monde, los fiscales desestimaron la causa por falta de evidencia El hermano mayor de Sheriff es Saeed, de 34 años, también ciudadano francés Según BFM TV, afiliada de CNN, Saeed dejó un documento de identificación en el lugar de los hechos Al igual que Sheriff, también estaba a la mira de la policía En 2005, el periódico Libération reportó que los dos hermanos se estaban quedando en París con un francés convertido al islam Y en 2010, el nombre de Saeed surgió durante la investigación del complot para escapar de la prisión Pero según Le Monde, no había suficiente evidencia como para seguir investigándolo Nick Robertson, CNN, Atlanta ¡Suscríbete al canal!